Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madakiba. Hoy vamos a hacer un unboxing muy especial. Llevaba yo mucho tiempo queriendo hacer un unboxing del juego de cartas de Final Fantasy y hoy vamos a hacerlo. Soy Mateo y vamos adelante con esta maravilla. Bueno, pues aquí estamos. Esto es un kit de presentación del Opus 9 de Final Fantasy TCG, el juego de cartas coleccionable de los videojuegos Final Fantasy. Es un juego que a nosotros particularmente nos gusta mucho en la tienda, nos gusta mucho. Para que os hagáis una idea, los que no lo conocéis, es un juego parecido a Magic. De hecho, la edad recomendada, como se ve aquí, son a partir de 13 años. Tiene bastante estrategia, no llega a ser todo lo complicado o todo lo completo, que es Magic, que ya sabemos que a día de hoy es el juego más completo de cartas, pero se le acerca bastante. Es un juego con mucha más estrategia que, por ejemplo, Pokémon, Juvio y algunos otros juegos, Dragon Ball también y otros juegos del estilo. Esto sería un kit de presentación. Como vemos, a Vincent del Final Fantasy VII es el protagonista de esta caja y de los sobres del Opus 9, que sería la novena colección que tiene ya este juego. Y vamos a proceder a abrirlo. Vamos a ver. Bueno, pues para empezar, aquí tenemos la promo exclusiva del kit de presentación. Vincent, como no podía ser de otra manera. Opus 9 pre-release, delantero pistolero. Cuando Vincent entra al tren o juego, puedes poner un apoyo que controlas en la Brake Zone. Cuando lo haces, eligen delantero en duro y infligen 8000 puntos de daño. No está mal, no está nada mal. Y la habilidad especial, descartamos una carta de Vincent, pagamos un cristal de tierra, un incolor y lo giramos. Elige un apoyo de coste 3 o más, rómpelo. Esa también me gusta, esa también me gusta. Es un 7000 con un coste 3. Y como nos viene aquí abajo, la ilustración pertenece al juego Dirge of Cerberus, ese juego de la Play 2 que tenía como protagonista a Vincent. Pues una promo bastante interesante y muy bonita. Aquí tenemos el otro gran añadido que trae el pre-release, que son estas fundas de Chocobos. Una maravilla, una maravilla. Preparada ya para que cuando abras tu pre-release puedas ponerte a enfundar las cartitas y a jugar sin ningún riesgo. Mirad ahí el boom por detrás, el dragoncito. Una maravilla, una maravilla de fundas. Vamos a dejarlas por aquí y vamos con lo que interesa. Aquí tenemos los sobres, otra preciosidad, así, de fondo negro, Lord and Chaos, se han titulado esta expansión. En este caso no viene con indicaciones de cómo se juega un pre-release, pero ya lo explicamos nosotros. Un pre-release de Final Fantasy se juega abriendo todos los sobres y eligiendo las cartas que tú quieras para jugar las partidillas. Como cosa diferente al juego, lo que tiene es que los apoyos los puedes bajar descartando cartas de cualquier tipo. No hace falta que para bajar un apoyo rayo descartes cartas de rayo. Pueden ser de otra manera. Sin embargo, los delanteros sí tienen que estar pagados por lo menos con uno de los cristales de su color. De esa manera hace un poco más fácil, por lo menos, bajar los apoyos. Y vamos a empezar a abrir los sobrecitos. Pues vamos allá con el primero de los sobres. A ver qué cartas nos salen por aquí. A ver qué cartas trae el Opus 9. Que alguna que hemos visto ya por ahí son una maravilla. Vamos a ver... Deus del Type 0. La primera, una común, estupendo. Mira, Regis. Para nuestras barajas del Final Fantasy 15. Apoyo. Cuando entra en el juego puede buscar un delantero categoría 15 y añadirla a tu mano. No está nada mal. Esta carta no está nada mal por tres cristales. Rey de Concordia del Type 0 también. Rino. Delantero cazar recompensas. Que ya había algunos de otros Opus. Vaya arte que trae la nueva carta de Belías. Ex Burst. Elige un delantero hasta el final del turno. Gana 1.000 de poder iniciativa. Coge una carta. Si ha recibido 4 más puntos de daño, también gana prisa hasta el final del turno. Maravilloso. Si Belías era ya bueno, ahora toma ya. Y además una carta preciosa. Gau del Final Fantasy 6. Gana Bravura. Si controlas un monstruo, 2.000 de poder. Y si controlas tres o más monstruos, gana Bravura. No está nada mal tampoco. Hume. Vale. Delantero con 8.000. Y por las habilidades. Gana Bravura y prisa. Otro que no está nada mal. Bueno. Bueno. Vaya carta foil más chula la de nuestras fundas. Delantero soldado de 4 de viento. 7.000. El delantero que forman el equipo. Gana 1.000 de poder hasta el final del turno. El foil. Me encanta. Me encanta esta carta. Se queda ahí apartada en un lugar privilegiado. Squall. Heroica. Aprendiz de Sith. Otro personaje. Hazo de los juegos Final Fantasy. Cuando entra al treno del juego y ataca. Elige un personaje controlador. Ponlo en Dull. Perfecto para las barajas tipo hielo. Ahí. Muy bien. Azul del Dircho Cerberus. Un personaje que si no recuerdo mal. Todavía no había salido en el Final Fantasy TCG. Si otros compañeros suyos del Dircho Cerberus. Vagam Nan. Vale. Para barajita de caza recompensas. El Molbol. Anda que no daba por saco cuando te lo encontrabas por ahí. Como no fuese con una cinta equipado. Las pasabas. Vamos. Y el Molbol era la última. Muy bien. Bueno. Primer sobre. Un foil super chulo. Vamos a ver. Como nos gusta Final Fantasy. Aquí tenemos el Moguri de la clase 6 del Team 0. Otra carta tipo rayo. Laguna. Elegir un delantero frío y añadirlo a tu mano. Otro 8.000. Vienen fuertes. Vienen fuertes. Ace. El apoyo del Type 0. Clase 0. Infríjate si también punto de daño. Vale. No está mal ese apoyo tampoco. Odín. Odín. Fíjate. Fíjate qué diseño. El del Dissidia. Tenemos una figura de este Odín maravillosa también en la tienda. Elige un delantero de coste 2 o menos. Rómpelo. Coge una carta. Por 3. No está mal. No está mal el Esburst. Golem. Invocación del Type 0. El gen delantero gana 2.000 de poderes al final del turno y coge una carta. Por 2 cristalitos. Tampoco está nada mal para cuando te bloquean. Seifer. Si controlas oficio bruja. Gana 3.000 de poder. Una común por 2 cristales. Tampoco está mal. Terra. Guerrera Magitech. Vale. Aumenta en 2.000 los daños de las invocaciones. Lilti. Del Crystal Chronicles. Cuando bloquea elige un delantero de tu Breakzone. Añádelo a tu mano. Maravillosa. Maravillosa también en Foy. Estupendo. Emperador Gestalt. Heroica. Una carta de las dos que hay. Luz y oscuridad. En este caso oscuridad. Que no generan CPs al descartarla. Cuando él da el terreno de juego. Elige un delantero controlado por tu oponente. Rómpelo. Así. Para empezar bien. Y luego lo giras. Lo pones en la Breakzone. Juga un delantero oscuridad. De coste 5 menos de tu mano al terreno de juego. Solo durante tu turno. No está mal. No está mal tampoco. Parthier. Del Final 12. Ahí. Con un montón de habilidades. Gis. Otra rara. Tipo Agua. Del Mobius. Y Kistis. Del Final Fantasy 8. También. Es Burks. Cuando él no tiene el juego. Revela 5 cartas superiores de tu mazo. Añade un delantero. Categoría 8. De entre ellas a tu mano. Y pone el resto en la parte inferior de mi mazo. El orden que quieras. No está mal. No está mal tampoco este delantero. Con Sburst. Muy bien. Vamos con el siguiente sobre. De momento ninguna L. Esperamos que nos salga alguna para disfrutarla. Vamos a ver. Aquí tenemos Moguri de la clase 9. Sik. Cuando entra el terreno de juego. El delantero controlado por tu oponente. Rompelo. Claro. Son 7 cristalazos. Lo que necesitas para jugar este apoyo. Teus. Que ya nos había salido. Cian. Del Final 6. Mil de poder. Todos los delanteros controlados. Ganan mil de poder y bravura. Por dos cristalitos. No está mal. Fran. Compañera de Valciere. En el 12. Mismo tipo de dibujo. Y además si controlas un delantero nombre Valciere. El coste requerido para jugar a Fran. Se reduce en uno. Muy bien. Pues por uno. Un apoyo. Que cuando entra al terreno de juego. Eliges un delantero controlado por tu oponente. Y le infliges 3.000 puntos de daño. Dos cristales de viento. La gira. La pones en la break zone. Y elige un delantero. Inflígele. 6.000 puntos de daño. No está mal. No está mal este apoyo también. El Golem. Que ya lo hemos visto. Hume. Que también lo hemos visto. Mentalis. Elige un delantero controlado por tu oponente. Ponlo en Dul. Coge una carta. No está mal. Tampoco. Con Sburst. De esta invocación. Gaius. General del 14. Vale. Puedes buscar un nombre de la carta. Nero. Nombre de la carta. Libia. Orriatiu. Y añadirla a tu mano. Pues muy bien. Y cuando entra al terreno de juego. Elige un delantero controlado por tu oponente. El infliges 3.000 puntos de daño. Muy rico también. Bergan. Otra rara juez. Solo se puede pagar con apoyos de fuego. El coste. Y cuando bloquea o es bloqueado. Le infringe 7.000 puntos de daño al delantero que bloquea o es bloqueado. También. Muy rico. Muy rico. Bergan. Para la fuego. Mira. Aquí tenemos otra vez a Valcier. Que va a hacer dupla con Fran. Ya tenemos ahí posible combo para nuestro pre-release. Y azul. De nuevo. Estupendo. Muy bien. Pues cartas muy chulas. Salen en este Opus 9. Y para añadirle un montón de dinámicas y de combos a muchas de las barajas que ya conocemos. Aquí. Mira. Cor. Del 15. También. Si controlas a Regis. Gana 2.000 de poder. Se convierte en un 7. Y cuando Cor. Un delantero categoría 15. Entra al terreno de juego. Hasta el final del turno. Gana 1.000 de poder. Y bravura. Cor. Pues no está mal. La baraja del 15. Si antes ya había proyecto. Está siendo ya una cosa muy seria a tener en cuenta. Odín. Gogo. Por 0. Ligión delantero controlado por tu oponente. Gana sus habilidades de acción hasta el final del turno. No está mal. Tampoco. No está nada mal. Por 0. Además. Para enfrentarse contra Wall. Tipo agua. Tela. Infante aéreo. Del type 0. También. Otro delantero 8.000. Por 3 cristales. Mok del 6. Tipo agua. Una viera. La raza de Fran. Del final fantasy 12. Si lo haces. 3.000 puntos de daño a todos los delanteros controlados por tu oponente. Un apoyo de 2. No está mal. Cid Garlon. Del 14. Apoyo común. Un. Vale. Para recuperar cartita de la braizón. Del 14. Añades personaje de tierra de ellas en tu mano por el resto de la parte inferior. No está mal. Tampoco. Caos. Del Mobius. Legendaria. La primera que nos sale. Uf. Qué maravilla de carta. Cuando el 30 en el juego. Si el coste pagado para jugar Caos incluye fuego. 5.000 puntos de daño a todos los delanteros controlados por tu oponente. Si incluye frío. Descarta una carta de su mano. Tu oponente. Y si el coste pagado incluye rayo. Selecciona un monstruo que controla y lo pone en la braizón. Por 6. Un 9.000. Con cositas para hacer. Que puede encajar en varias barajas. Muy rico. Muy rico este también. Vamos a dejarlo por aquí. Clavate. Será Clavate. Pero me ha hecho gracia leer ahí Clavate. Un 7.000. Vale. Por 3 cristales. No está mal tampoco esa carta. El Arimán. Mira. Qué dibujo más de Tim Burton. Lleva esta carta de Arimán. Muy chula también. Bien. Monstruo. Pasa a ser un delantero con 7.000 de poder. Y cuando inflige daño a tu oponente. Elige un delantero de coste 5. Más controlado por tu oponente. Rómpelo. Poca broma este Arimán. Poca broma. Y el 100 patas. Otro monstruo. Otro monstruo. Este tipo hielo. Pasa a ser un delantero con 5.000 de poder. Cuando el 30 en el juego. O pasa a la braizón. Elige un delantero contra el oponente. Ponlo en dull. Muy bien también. Maravillosa carta. Maravillosa carta. Nos quedan dos sobrecitos. Ya nos ha salido una legendaria. Si saliesen más estaríamos más contentos. Pero yo ya me doy por servido con este pre-release. Cizaulistein. Aquí le tenemos. Con Sburs también. Para hielo. Si tu oponente tiene dos cartas o menos en tu mano. Ponlo en dull y congénalo. Muy bien. Muy bien. Eso a un delantero. Estupendo. Edea. La nueva Edea. Con oficio bruja. Cuando entra al terreno del juego. Le dejen delantero activo. Controla por tu oponente. Infligen en 1.000 puntos de daño por cada personaje rayo que controlas. Pues esta... Y por 4 un 8.000. Esta va a ir en las monorrayo. Pero muy bien. Otra vez la carta del Chocobo. Esta vez no en foil. Muy chula. Belías. De nuevo. Un vangá. Soldado. Perfecto. Garif. Safer. Safer. Para nuestros oficios bruja. Para que vaya ganando poder. Numou. Vale. Del final 12. Puedes pagar un cristal de hielo. Cuando lo haces elige un delantero monstruo. Ponlo en dull y congélalo. Por 2. Un apoyo. Muy bueno también. Y Frita. Muy bien. Otra carta con arte. Estupendo. Invocación de 3. Que seleccionas una de las siguientes 3 acciones. Si tienes un total de 5 o más. Nombre de la carta. Y Frita. O Y Frita en tu Grey Zone. Antes de pagar el coste de Y Frita. Claro. Selecciona hasta 3. De las siguientes 3 acciones en su lugar. Maravilloso. 7.000 puntos de daño a un delantero. Un monstruo de 3 o menos. Rompelo. Y 3.000 puntos de daño a todos los de entre los controlados por tu oponente. Muy bien. Para las barajas tipo fuego con Y Frita. Libia. Una carta rara también. Rayo. Por 3. Un 9.000. Si el coste para jugar Libia no incluye CP de 3 o más elementos distintos. Por Libia y la Brave Zone. Claro. Esto es para una baraja multicolor. Cartita de Boom. Pasa a ser un delantero con 5.000 de poder. Y a la Brave Zone. Infligen a 1.000 puntos de daño a todos los delanteros. A todos. Muy bien. Y el Moguri de la clase 5. Elige un delantero tierra que controlas. Gana 1.000 de poder hasta el final del turno. Por un cristal y girarlo. No está mal tampoco. Para añadir a Enna Cross y alguna otra carta para fortalecer delanteros. Pues sí señor. Muy buenas cartas. Muy buenas cartas. Vamos a ir con el último sobre. A ver si hay suerte y nos sale alguna otra legendaria. Moguri de la clase 10. Para tierra también. Si el de la 10 está en el terreno del juego. Puede generar CP de rayo. Mira. Interesante. Interesante también ahí los cambios de elemento. Rey de la Concordia. Que ya nos había salido. Un paladín. Que para ser una común tampoco está nada mal. Cid del clan Galima. Cid del clan Galima. Nummou. Que ya nos había salido también. Rib. Rib. Nuestro amante de los gatos y controlador de KC. Cuando entra en el juego puede buscar un nombre de la carta Vincent o nombre de la carta KC y añadirla a tu mano. Estupendo. Por tres el apoyo. Muy bien para las barajitas de Vincent. Claro que sí. Mira. Penelo. Del final 12. También. Otro apoyo. Eligen delantero. Oficio pirata del aire. Que controla. Gana mil de poder hasta el final del turno. Ahí para barajitas del 12. Rey de Evlan. Una heroica foil. Súper chula. También. Si tu oponente no controla ningún delantero. Rey Evlan no puede atacar. Cuando entra en el terreno del juego puede buscar un nombre de la carta Reina de Evlan. Y jugarla al terreno del juego. Pues ahí tenemos más combo también. Estupendo. Estupendo foil. Bajamut cero. Vaya carta más bonita también. La invocación del type cero. Eligen delantero activo controlado por tu oponente. Rómpelo. Pon en dul todos los delanteros controlados por tu oponente. Maravilloso. Maravilloso esta carta también. Seis cristales que lo merecen. Rem. Type cero también. Si recibe daño. El daño se reduce entre mil en su lugar. Al final de tu turno activas a Rem. Y eligen delantero que no sea Rem. Actívalo. Girándola simplemente. Estupendo. Rey Bus. Del Final Fantasy XV también. Capitán. Hermano de nuestra princesa Luna Freya. Cuando Rey Bus entra al terreno del juego. Elige un delantero controlado por tu oponente. Ponlo en dul. Cuando entra al terreno del juego. Elige un delantero controlado por tu oponente. Si el número de delanteros controlados por tu oponente es mayor que el número de delanteros que controlas. Ponlo en dul también. Muy bien. Ahí a lo hielo. Girando ahí cositas. Y por cuatro. Un ocho mil. Que no está nada mal. Y última carta. Geese. De nuevo. Que ya lo teníamos. Pues estupendo. Hasta aquí ha llegado nuestra apertura de pre-release de Final Fantasy Opus 9. Yo muy contento con las cartas que tenemos aquí. Y vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal se da una barajita con estas maravillosas cartas. Os esperamos el sábado 13 en nuestro pre-release en Madakiba. Si os ha gustado el vídeo dadle un like. Dejadnos un comentario. Si queréis saber más sobre el juego de Final Fantasy. Qué tipos de vídeos os gustan. Si tenéis curiosidad por estas cartas tan maravillosas. O si le activáis la campanita no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por estar ahí a todos. Buen día.